Está hablando la mamá de Fernando. Me tuve que recostar y no quería que Silvino me hablara, me tapé de pie a cabeza y el muchacho que siempre también me acompaña, tampoco quería mirarlo. Sentí eso hasta que me puse a rezar un poco y a llorar, a tratar de sacarme todo lo que siento. Y después es como que me tranquilizo un poco, tengo un poco de calma y me levanto de vuelta. Hay momentos en que estoy en el juicio y me siento re mal ver esos videos, escuchar esos relatos y agarro fuertemente el rosario, trato de cerrar mis ojos y rezar un poco y sigo así con fuerza. Graciela, ayer uno de los testigos trajo una carta que escribió de puño y letra, el tribunal no dejó que la lea. Pero digo, en esta semana vimos testigos que no tenían relación con ustedes, nunca los habían visto y tienen un enredato muy sentido, expresaron mucho sentimiento y algunos se fundieron en un abrazo con usted y lloraron con usted. ¿Usted esperaba este escenario? ¿La sorprendió? Sí, me abracé con varios testigos, sentí esa necesidad por la forma en que relataba, que era muy doloroso, que vio todo el suceso de cómo le pasó a mi hijo, es muy fuerte, no haber podido ayudarlo nadie. Yo como madre, cuando veo esas imágenes, siento esa necesidad de lanzarme sobre mi hijo y cubrirlo con mi cuerpo. ¿Es muy difícil, Graciela, de ver a los imputados sin el barrijo, con la cara limpia, de tenerlos cara a cara? La verdad que ayer traté de mirarlo, otras veces sí lo he mirado, lo he mirado varias veces, no llego a reconocerlo porque nunca me detuve a mirar la cara de ellos cuando salía en los medios. Nunca me importó, nunca quise saber, ni siquiera los nombres. Es la primera vez que lo pueden ver a cara limpia, los ocho acusados. En el transcurso de esta semana, que ya se cumple hoy, durante estas casi cinco audiencias, ¿pudieron ver algún cambio en su actitud, algún gesto, algo distinto del primer día que fue, bueno, mostrárselo arrepentimiento, no? Sí, yo como madre siento que no sienten culpabilidad. Pareciera como que están en su mundo, pero uno lo mira y no lo puede creer, porque son chicos de la edad de Fer, que tendrían que estar disfrutando con su familia y si no hubieran hecho, nosotros también hoy estaríamos con Fernando felices, ya estaría en tercer año de abogacía, ya estaría trabajando y ser feliz con nosotros, porque el día a día nosotros es muy difícil, sentimos que tenemos esa necesidad de estar con Fer, de estar abrazándolo, compartir un domingo en familia, no tuvimos más Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, nada, todo, todo. Todos estuvieron muy cerca también de los papás, de los acusados, ¿alguno de ellos se contactó con ustedes, se acercó en algún momento, le dijo una palabra? No, no, la verdad que no, ni... como yo no los conozco a ellos, espero que no se me acerquen, porque yo no los conozco y por ahí se me acerca y me da un abrazo sin saberlo, espero que no lo hagan, porque no, 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 a esta altura yo ya no espero nada, así que estoy tranquila y que cuanto más lejos, mucho mejor. Esta semana José Ventura, el papá de Pablo, dijo que en un momento el padre de uno de ellos le quiso, lo quiso usar a él como intermediario para enviarle una carta a ustedes, ¿en algún momento les llegó alguna carta de ellos? No, 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 en ningún momento. La ciudad, ¿tomaron conciencia que todo el país está atento a lo que está pasando aquí en Dolores? ¿Están siguiendo el juicio y están a través de las redes sociales apoyándolos y pidiendo justicia? Sí, sentimos que son muchísimas la gente que nos apoyan día a día y eso nos dan energía para seguir fuerte, para participar de los juicios porque son momentos muy difíciles, escuchar todos los testimonios que no es fácil, cómo asesinaron, cómo le tendieron esa emboscada a mi hijo. Nadie podía salvarlo porque ya él, estando en el piso, ya inconsciente, no se puede creer que le seguía dando patadas y patadas. Pido justicia por Fernando y para eso estamos acá fuertes y espero que se le dé esa oportunidad a hacer y que se haga justicia por él y que no haya otros Fernández. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Ahí está. Es difícil mirarlos a la cara porque son ocho sujetos oscuros, son siluetas negras, son siluetas de homicidas, de sujetos que no sienten remordimiento, que no tienen un atisbo de humanidad, que no pueden llegar al corazón de nadie, siquiera al corazón de ellos mismos. Entonces es muy difícil mirarlos, más aún cuando es la madre del chico que asesinaron. Flor.